Ahora sabemos que para la teoría básica de la serie de Fourier necesitamos los siguientes tres problemas de valores propios, en las dos últimas lecciones resolvemos problemas en forma de 4.1 y 4.2. En esta lección determinaremos los valores propios, y las funciones propias de un problema en forma de 4.3, nuevamente, recordemos que un número lambda es un valor propio si y solo si existe una solución distinta de cero al problema, dado que una lambda específica, una solución distinta de cero se denomina función propia correspondiente. El siguiente problema es el que lleva a la serie general de Fourier. Tenemos x doble primo más lambda x igual a cero, donde x de menos pi es igual a x de pi, y x prime de menos pi es igual a x prime de pi que queremos determinar los valores propios y funciones propias, observe que aquí no hemos especificado los valores o las derivadas en los puntos finales, sino que son los mismos al principio y al final del intervalo, como de costumbre, debemos considerar lambda menos de cero lambda es igual a cero. Y lambda mayor que cero por separado, comencemos con lambda menos que cero. Ya lo hemos hecho dos veces antes, recordemos que si lambda es menor que cero, si multiplicamos ambos lados por menos uno, tenemos menos lambda mayor que cero y porque la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, la solución general se puede escribir en la forma de x igual a un coseno hiperbólico de raíz cuadrada menos lambda t más b hiperbólico. Seno de raíz cuadrada negativo lambda t también necesitamos encontrar x prime y, por lo tanto, diferenciamos con respecto a t, lo que requiere una regla de cadena que se muestra aquí a la derecha y ahora y. Comenzamos con la condición x sub negativo pi igual a x de pi, sustituimos pi negativo por t en x, y luego sustituimos pi por t en x y luego establecemos las dos expresiones. Iguales entre sí analizando esta ecuación, y utilizando la identidad trigonométrica hiperbólica que se muestra debajo de las expresiones del coseno hiperbólico en ambos lados son iguales, pero las funciones del seno hiperbólico en ambos lados no son iguales, lo que indica que b debe ser igual a cero, por lo que si b es igual a cero, entonces tenemos que x prime es igual a una raíz cuadrada negativa de lambda. Seno hiperbólico de raíz cuadrada negativa lambda t, y luego usamos una condición x el primo de menos pi es igual a x primo de pi, por lo que aquí sustituimos menos pi por t en x prime y luego pi para t, y x prime y igual a las expresiones entre sí, como se muestra aquí a la derecha. Esta ecuación solo es cierta cuando a es igual a cero, así que observa que a y b son iguales a cero y, por lo tanto, cuando lambda es menor que cero, la única solución es x igual a cero, lo que indica que no hay valores propios negativos, y ahora consideremos. Lambda es igual a cero, para lambda igual a cero, tenemos la ecuación diferencial x, doble, prime igual a cero y, por lo tanto, la solución general es en forma de x igual a a p más b, una función lineal. x double prime es igual a cero usando la condición x de menos pi igual a x de pi, tenemos a multiplicado por menos pi más b igual a veces pi más b. Para que esto sea cierto, observe que a debe ser igual a cero, si a es igual a cero, entonces tenemos que la solución es x es igual a b, y si x es igual a b x prime es igual a cero. Utilizando la condición x, el primo de pi negativo es igual a x el primo de pi, obtenemos cero igual a cero, lo cual es cierto, pero esto no nos da ninguna información nueva y, por lo tanto, tenemos x igual a b para las funciones propias correspondientes, con el valor propio lambda igual a cero, así que nuevamente lambda igual a cero es un valor propio, y x igual a b es un valor propio correspondiente. Función donde b está en un número real, por lo que si dejamos que b sea igual a uno, podemos usar la función propia correspondiente de x igual a uno, y ahora consideramos que lambda es mayor que cero. Para lambda mayor que cero, la solución general tiene la forma de x igual a un coseno de la raíz cuadrada de lambda p más b sino de la raíz cuadrada de lambda p, y esto se debe a que la correspondiente. La ecuación característica es r al cuadrado más lambda igual a cero, lo que nos da dos raíces complejas. Usando la condición x de menos pi igual a x de pi obtenemos la ecuación que se muestra aquí, recordemos que el coseno menos cita es igual al coseno cita y, seno menos cita es igual a seno negativo cita, por lo tanto, podemos escribir la ecuación como raíz cuadrada de coseno lambda pi menos b, raíz cuadrada de lambda pi igual a a, raíz cuadrada del coseno, raíz cuadrada del seno, observe que las expresiones del coseno son iguales en ambos lados de la ecuación, y que las expresiones que involucran la función seno son opuestos, esto indica que para que la ecuación sea verdadera, b debe ser cero o el seno de la raíz cuadrada, lambda pi debe ser igual a cero y. Recuerde que la función seno es cero cuando la entrada es un múltiplo de pi, esto indica que, para que la función seno sea cero, la raíz cuadrada de lambda debe ser igual a k para cualquier número entero k mayor o igual a uno o tanto a como b son cero, pero por supuesto no queremos que tanto a como b sean cero. Así que para una solución distinta de cero tenemos que lambda igual a k al cuadrado donde k es mayor o igual a uno, y ahora necesitamos encontrar x' y usar una condición x' de negativo pi es igual a x' de pi como lo he mostrado a continuación, encontramos que a es igual a cero o raíz cuadrada seno y da lambda pi es igual a cero, con el mismo resultado que la raíz cuadrada de lambda es igual a k. Para cualquier número entero k mayor o igual a uno, como resultado, obtenemos que lambda es igual a k al cuadrado o k es mayor o igual a uno, por lo que, viendo el trabajo de abajo, tenemos x. Y luego x' en la siguiente línea tenemos x' de menos pi igual a x' de pi. Usando nuestras identidades, podemos escribir la ecuación como se muestra a continuación, lo que nuevamente nos da la raíz cuadrada de lambda igual a k para números enteros k mayores o iguales a uno y, y, por lo tanto, lambda es igual a k al cuadrado, así que usando nuestro general solución, esto indica que x es igual a un coseno k t más b, seno k t. Observe que aquí simplemente reemplazamos la raíz cuadrada de lambda por k, por lo que esta es una función propia para cualquier valor de a y b, lo que significa que tenemos dos funciones propias linealmente independientes, donde si dejamos que a y b sean iguales a una, podemos usar las dos funciones propias linealmente independientes. x es igual al seno k t y x es igual al coseno k t. Recuerde que una matriz también puede tener dos vectores propios que corresponden a un solo valor propio si el valor propio es repetido. Así que, en conclusión, cuando lambda es mayor que cero, tenemos lambda igual a k al cuadrado como nuestros valores propios. Donde k es cualquier número entero mayor o igual a uno, y x es igual al coseno k t, y x igual al seno k t son correspondientes. Funciones propias, sigamos adelante y resumamos nuestros hallazgos. En resumen, los valores propios y las funciones propias correspondientes son lambda sub k igual a k al cuadrado con funciones propias coseno k t y seno k t para todos los números enteros k mayores o iguales a uno, y tenemos lambda sub cero igual a cero como valor propio con una función propia de x, sub cero igual a uno. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias.